Gracias, muchísimas gracias a Cris y por supuesto a ti también Priscila. Hoy le presentaremos una historia en exclusiva. Un enemigo silencioso invadió el apartamento donde vivía una joven hispana en el condado de Orans. Su testimonio es desgarrador. Hay algo en la casa que nos está matando. Pilar es una joven actriz chilena que nunca imaginó que estar expuesta por casi nueve años sin saberlo a una fuga de gas en una tubería que pasaba debajo de su dormitorio. En un complejo de apartamentos en la ciudad de Tastin, casi le cuesta la vida. No toleraba mi ropa, me empezaban a dar ataques de alergia, se me cerraba la garganta, no podía hablar, tenía dificultad pensar y que se una lista enorme de síntomas. Le diagnosticaron sensibilidad química múltiple, volviéndose intolerante a toda sustancia existente en el medio ambiente. Así se veía Pilar antes de la enfermedad. A veces prefieren callar a decir algo, por vergüenza. Estaba construyendo el sueño americano en Hollywood y de momento todo se derrumbó. ¿Qué dice tu mamá de todo esto que están viviendo? El año pasado, durante este tiempo. Pilar vivía aislada, su vida es un viacrucis. Yo, 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 la verdad parecía muerta, ¿no? Mi mamá me dijo muchas veces, yo te estaba perdiendo. Ella y su familia viajaron a Texas para iniciar la desintoxicación, pero por no tener más recursos económicos, tuvo que abandonar la clínica hasta obtener algunas donaciones de buenos samaritanos y regresar a su tratamiento. Sin embargo, por momentos quiso renunciar a la vida. Estaba tan mal que yo lo único que quería era que Dios me llevara. Pero su madre, Mónica, también se derrumbaba sin que ella lo supiera. No te digo que no ha habido días en que he dicho esto es una porquería, o sea, o cámbiame, señor, cámbiame a mí, llévame a mí y déjala a ella. Desde 2015 no ha podido tolerar el contacto físico de ningún tipo. Tuvo que alejarse de todo lo que más quería. No puede ni aceptar una caricia de su esposo. Bueno, incluso a veces él quiere un besito. No me dice, bueno, me vas a dar un beso, pero yo no se lo puedo dar. Mis labios no pueden tocar sus labios. ¿En algún momento podrás estar curada? Si te hablo en, ¿cómo se dice? De perspectiva médica, uno nunca se va a mejorar. Cómo volver a empezar, cómo volver atrás, cómo volver a empezar, cómo volver atrás. Bueno, y aunque hoy Pilar está mejor, tiene que seguir con sus costosos tratamientos. En estos momentos la familia tiene una deuda de más de 200 mil dólares, pero no pierde la fe, pues según nos dijo, su misión hoy es dar a conocer la agonía y la soledad de las personas que viven con esta enfermedad como ella. ¡Gracias! ¡Gracias!